Grandes retos como luchar contra el narcotráfico y la corrupción son los que le esperan al nuevo fiscal general de la república, así lo afirman los diferentes analistas quienes ven como positiva su elección. Los que están acostumbrados a ver la corrupción como algo natural puedan decir mira aquí hay un fiscal que nos puede meter en aprietos. Pero más allá de quien ocupa el cargo las diferentes opiniones se centran en que pudo haber motivado el acuerdo para elegir al nuevo fiscal, Roberto Rubio por ejemplo es del parecer que en medio de una votación unánime tuvo que haber una negociación. En tanto la Asociación Nacional de la Empresa Privada consideran que la elección del fiscal se logró por madurez política. Ese transfugismo que estábamos viendo para tratar de conseguir la aprobación del fiscal de manera partidaria creo yo que ha sido superado por un respeto a la voluntad del pueblo. Otros suman al logro del acuerdo las presiones de organismos internacionales, sobre todo por los costos políticos que se empezaban a general para quienes se resistían a la elección. Creo que la llegada de la relatora de Naciones Unidas con el informe que dio, el hecho de que se están negociando con países amigos importantes como los Estados Unidos y la Unión Europea, proyectos de cooperación que son relevantes y que para ellos esta parte de la seguridad jurídica resulta ser fundamental. A las motivaciones de la elección del fiscal general se agrega la llegada de congresistas de Estados Unidos a El Salvador relacionados al asocio por el desarrollo, afirman quienes opinan. Se espera la visita en los próximos días. Linda Rivera, TCS Noticias.